¡Hola! Somos Nach y Aurelio. Ya tú sabes. ¿Tú eres Nach o Aurelio? Ya no sé. Vamos a hacerle un review sobre la GoPro. O no un review, un unboxing. Empezamos con el Magnetic Clip. Vamos a empezar de arriba para abajo. Esta es una nueva vainita que ellos tienen ahora. Yo soy medio malo de tapar cosas. Este es el Magnetic Clip. Está durísimo. Este es este clip. Aquí tú pones la GoPro y aquí tiene una cosita de metal. Entonces tú puedes echar la GoPro donde tú quieras. Salió volando. No es bueno. Viene con alas. Me vio re bull. Me vio re bull. Ya tú sabes, ¿verdad? Y tenemos el mount. Y tenemos esta vainita que ustedes saben que todo uno lo va a poner aquí. Con la GoPro enganchada arriba. Y le da vuelta a esta vainita, ¿verdad? Sí, Nach lo sabe. Lo siguiente que hay aquí es... Ah, mira, esto está duro. Esto es un cover de silicón. Como les digo, yo soy medio malo de tapando vaina. Yo sé que ustedes quieren ver. Soy medio salvaje de tapando vaina. Mírenlo aquí. Esto es para tú proteger la GoPro. Ay, mira, está chulo. Y esto tú te lo enganchas. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. Están pasando vaina aquí los seres, señores. Los seres. Detrás de cámara, ¿eh? Los seres están detrás de cámara. ¡Uh! Ya tú sabes. Entonces, aquí fue una batería. Esto viene siendo una dual batería. Una batería doble. ¿Verdad? Entonces, tú lo... Ah, USB-C. Mi conector favorito. Entonces, tú pones la batería aquí. Esto trae nada más una sola batería. En la foto te dicen... Te presentan dos. Bueno, pero tú sabes, marketing. Truquito de marketing. Aquí tenemos la memoria de 32 gigas. Tenemos el clip. Tenemos la GoPro con el case de silicón. Vamos. Tiene esta basura para acá, para el de los seres. Aquí es que está la vaina. Se ve duro. ¡Ey! Mira. ¡Uh! ¡Mira esta vaina! ¡Mira esta vaina! ¡Je! Esto está duro. Fíjame una foto. Producción, por favor. Nash, pero mira las copas. Nash, mira para acá. Ok. Esto es en vivo, señores. Tú sabes. ¿Eh? Puede pasar por el de los seres. Se ve fino esta vaina. Claro. De toro, de toro, de toro. ¡Mmm! ¡Wow! USB-C. Mi conector favorito. Trae un mount de esto que tú lo puedes pegar a un casco o una cosa. Esa vaina es más dura que el día. 13-3M pega. Donde eso se pega, no se despega. Aparte de eso, trae una batería, por supuesto. Y trae este enganche. Que viene con esta cosita aquí. Que es para cuando tú vas a hacer deporte extremo y cosas. Trae esto. Sí, sí. Tiene que poner la vainita por aquí. Está sicaria, está sicaria. Es más grande. La GoPro es más grande. Habrá que leer el manual de usuario. Para ver cómo es que se detapa y toda la vaina. Pero está dura, está dura. Es una vaina bien. Vamos a intentar. Porque ustedes saben que los dominicanos no leen los manuales de la vaina. Los dominicanos empiezan a sacar la vaina. Y entonces cuando la dañan, es que entonces consiguen el manual. Pero mira, lo pude sacar. Como buen dominicano. Entonces le pongo la batería. Entonces lo bajo. Ah, ok. Como a presión. Y después engancha. Así es la forma que funciona. Como a presión engancha. Y como buen dominicano voy a prenderla. Y lo más probable es. Que la batería está descargada. Oh, ahí prendió. Hizo algo. No, 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 no. El peor review. La peor persona que hace review en YouTube soy yo. Pero esto es en vivo. Como podemos ver. Miren. Ahí está la cámara. La GoPro. Wow. Está chula. Oh, mira qué bacano. Mientras va prendiendo. Tiene como que la vainita ahí. Tiene la configuración. Que tienes que. La localización. De la cosa. Que tiene que bajar la. La vaina de las aplicaciones. La fecha. Y así sucesivamente. Pero está súper chula la cámara. Y miren cómo le digo. Ahí. En esa cosita. No sé si pueden ver. Pero en ese 9 que está ahí. Se ve como que la cámara. O sea. Me estoy viendo adentro de ese 9. Ya tú sabes. Esto fue todo por hoy. Algo que quieras agregar. El reloj de arena. Miren. No me tomé tanto. Yo pensé que me iba a tomar. Que sea una hora. Ya tú sabes. Muchas gracias por ver este video. Y. Ah. Espérate. No, no, no. Espérate. Vamos a ver cómo que funciona la vaina. A ver qué es lo que es. El cover de silicón. Como buen dominicano. Sin leer manual. Uno lo entra ahí. Y vamos a ver qué tan sólido es. También tú sabes. Ok. So básicamente. El protector. Protege la cámara adelante. Tiene espacio atrás. Espacio para los botones. Y tú le puedes sacar los conectores. Nach está contento. Yo creo que Nach va a haber que hacerle un video hoy. Ya tú sabes. Muchas gracias por ver el video. Este cover está durísimo. Señores. Esto es una vaina. Más para allá de más para allá. El típico dominicano te ha despedido tres veces. ¿Eh? Sí. Me he despedido como tres veces. Pero él no sabe. Esa es parte del video. Espero que lo hayan disfrutado.